Hola, mi nombre es Lorena Morachimo y soy la coordinadora de las redes del Proyecto Internacional La Ciudad de las Niñas y los Niños. Como ustedes saben, el proyecto de Francesco Tonucci se viene desarrollando en 15 países en el mundo hace 31 años y de estos países, 9 están en América Latina y uno de ellos es el Brasil. Han desarrollado una serie de propuestas muy en coherencia con el pensamiento de Francesco Tonucci y por esa razón estamos viajando a Brasil a encontrarnos con el prefeito Luis Fernando Machado con el asesor a la cultura Marcelo Peroni y todo el equipo de Yongeí y naturalmente con el Comité de las Crianzas. Nuestra invitación al prefeito de Yongeí es que Yongeí se vuelva un núcleo, el punto central, el laboratorio brasileño de la Ciudad de las Niñas y los Niños y que muchos prefeitos, alcaldes de Brasil puedan ir a Yongeí a tomar inspiración sobre cómo desarrollar políticas a partir de las voces de los niños. Nos vemos pronto en Brasil. Un abrazo.